hola corazones bienvenidos a holística mi tu canal de cosmética natural quien te habla es amira pero muchos me dicen a mí yo soy cosmiatra y esteticista en este vídeo quiero compartir contigo como hago yo un macerado de hojas de eucalipto muchos conocerán el eucalipto pero muchos no y el eucalipto les cuento que es una planta muy utilizada en la medicina naturista por lo general se usan las hojas pueden ser frescas o secas como esta también tiene muchas propiedades antiinflamatorias y expectorantes y esto lo convierte en un remedio excelente para eliminar la mucosidad la tos la sinusitis etcétera algunos compuestos que posee el eucalipto son el eucalipto el café no el limoneno el timón el pineno y el geraniol entre otros al ser consumido provoca la expulsión de flemas con lo que facilita la eliminación de exceso de moco o de mucus de las vías respiratorias además que su acción antiinflamatoria alivia la irritación de la garganta generada por la tos les cuento que esta planta estas hojas utilizadas en macerado en te en infusiones también en forma de cataplasmas tiene efecto antiviral antibacterial antimicrobiano antiinflamatorio expectorante como les había dicho y bueno hay varias formas de usar esta maravillosa hoja y bueno tenemos que darle las gracias a dios porque en la naturaleza tenemos todo lo que necesitamos para estar saludables con esta hoja se puede hacer una infusión e inhalar el vapor por unos minutos esto aliviará la congestión nasal y la tos para eso sólo tenemos que poner unas hojas en aproximadamente medio litro de agua unas seis hojas de estas y llevar a ebullición dejar que empiece a salir el vapor y luego de eso situarte a una distancia prudente de manera que evites el quemarte por supuesto con el vapor pero debes cubrir tu cabeza con una toalla para así concentrar la mayor cantidad de vapor para hacer inhalado pero hoy te propongo hacerlo de otra forma también que es en macerado el macerado pues después de que ya esté listo podemos aplicarlo sobre la piel y va a aliviar no solamente los síntomas de gripes y de tos y de problemas con la garganta sino que también va a aliviar los dolores musculares los dolores articulares reumas etcétera y también esto una gotica colocarlo diariamente sobre alguna uña que esté con que estés padeciendo con hongo también es un excelente remedio eso se aplica todos los días sin ningún problema hasta que se resuelve el problema también es ideal para el acné porque es astringente para realizar nuestro macerado para usarlo en todo esto que les acabo de contar voy a necesitar aparte de las hojas que ya están limpias y secas no deben estar ni húmedas ni con agua porque si vamos a hacer el macerado y tiene algo de humedad pues no nos va a durar mucho y se va a estropear porque el agua propicia la proliferación de hongos porque el agua es vida como sabemos vamos a necesitar un frasco que ya está esterilizado para esterilizarlo simplemente lo colocamos en una olla con agua y lo hervimos después de que ya empezó a hervir lo hervimos como por cinco minutos para luego ser utilizado se coloca la tapa también no entonces después de que ya tengamos nuestro frasco esterilizado también nuestras manos bien limpias vamos a utilizar un aceite pueden utilizar aceite de oliva o de orugo también pueden utilizar aceite de girasol para los macerados hay muchas maneras de hacer macerados aquí en el canal tengo una lista de reproducción nada más dedicada a los macerados les cuento que los macerados no solamente se pueden hacer con aceites sino también en alcohol en vinagre en agua con sal etcétera pero en esta ocasión lo voy a hacer con aceite y simplemente vamos a romper las hojas para sacarle mejor aún las propiedades las colocamos en el frasco es demasiado fácil hacer un macerado pero los beneficios son increíbles tenerlo a la mano para cualquier eventualidad cuando te sientas un malestar en la garganta hacer fricciones con este macerado te va a aumentar muy muy bien y también se lo puedes colocar algún té que vayas a hacer le colocas unas gotas de este macerado y se toma es excelente porque el eucalipto tiene un efecto mentolado que le hace muy bien cuando hay cuadros virales las medidas son mira no te des mucha mala vida simplemente cubrir las hojas con el aceite eso es todo lo que hay que hacer deben quedar todas cubiertas porque si queda algo por fuera se van a enmohecer y van a echar a perder el producto por eso es que es importante que todas las hojas queden cubiertas yo siempre hago todo en frascos grandes porque lo ideal es un frasco más pequeño donde no quede tanto espacio con aire porque también eso puede arriesgar a que el producto no tenga o sea que le pueda entrar aire y no queremos eso entonces si tienen un si tienen poquitas hojas si tienen poquitas hojas usen un frasco más pequeño pero en realidad les confieso que no tengo otro frasco pequeño porque tengo tantos macerados hechos que he gastado prácticamente todos mis frascos la idea de hacerlos macerados es porque el aceite o el alcohol o lo que vayamos a utilizar pues va a extraer los principios activos de lo que estamos macerando y esto para usarlo sobre la piel sobre el cabello o tomarlo pues es muy bueno tiene muchos beneficios se tapa muy bien procurando de tener en cuenta de que no debe entrarle aire esto lo vamos a guardar en un lugar oscuro por alrededor de un mes a 40 días más o menos y luego va a estar listo para ser utilizado se rotula se pone el nombre y la fecha para que tengamos idea de cuando puede ya estar listo bueno corazones esto es todo por hoy espero que les sirva que lo hagan si tienen hojas o pueden adquirirlas traten de que sea de una cosecha que no tenga pesticidas ni nada por el estilo pero igual la tienen que lavar muy bien con algún producto con vinagre y sal o con hipoclorito para desinfectarlas de cualquier pesticida que pueda llegar a tener y luego se seca muy bien para poder hacer el macerado bueno espero sus comentarios si tienen alguna duda o si tienen alguna sugerencia también con gusto los leo y les respondo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y seamos felices a pesar de cualquier cosa chao no 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 no